Cuicceo, Michoacán Esta es la entrada llegando de la autopista de Iztapas y Guatanejo Se observa el lago de Cuicceo Ya bajó su nivel el agua Era considerado el segundo lago más grande de México Y en la actualidad se encuentra de esta manera Este es el arco de entrada dando la bienvenida a todos los visitantes Bienvenidos Cuicceo Su boulevard de entrada los adornos patrióticos sobre los postes Cuicceo es considerado uno de los pueblos mágicos del estado de Michoacán Cuicceo Pueblo Mágico Como todo pueblo mágico conservan un color en todas las calles del centro histórico Esta es la avenida principal aquí en Cuicceo, Michoacán Estos colores michoacanos blanco y rojo óxido Este es su jardín principal solo que hoy es día de tianguis su iglesia principal su iglesia principal cuicceo lugar de tinajas Tinajas esta es la salida ya saliendo rumbo a Moroleón, Guanajuato ya que Cuicceo colinda con el estado de Guanajuato este es parte de lo que era el lago ya lo utilizan para pastear a los animales debido a que el nivel de agua ha bajado considerablemente muchas gracias